Y bien apostábamos al espíritu de la Copa Argentina, el hecho de los equipos de divisiones menores tratando de ganar sus compromisos a los de primera división, nunca nos imaginábamos y me parece que esta Copa Argentina en particular ya depara sorpresas porque se tuvo que ir Nelson Vivas luego de lo que fue la dolorosa derrota inesperada desde todo punto de vista ante un equipo del Federal B de bajos recursos económicos y demás, la mayoría de ellos trabajadores y humildes de Pacífico, allí de General Alvear en la provincia de Mendoza, pero lo cierto que a este capítulo se le suma ayer la victoria de Atlanta dejando ni más ni menos que afuera a San Martín de San Juan, equipo que está peleando en la B metropolitana de hecho hasta hace una semana peleó con Deportivo Morón con la posibilidad del ascenso directo a la B nacional y ayer deja a San Martín de San Juan fuera de competencia, pero nos sirve para hablar de lo que significó ya eliminación o significaron eliminaciones importantes de equipos de primera división, como lo decíamos Pacífico con Estudiantes de La Plata pero también con Defensor Belgrano de Villa Ramallo que había dejado en el camino a Gimnasia Grima La Plata Gimnasia de Mendoza que se hizo fuerte con Quilmes, Deportivo Morón, el campeón de la primera B metropolitana que ascendió a primera B nacional, dejó afuera patronato de Paraná, también de primera división Sacachispa, ¿se acuerda? El equipo de la MAG, ahí está, lo tenemos en acción Sacachispa que deja ni más ni menos que en la secuencia de penales a Arsenal de Sarandí otro equipo de primera, digamos, es tan amplio el abanico desde Nacional B pero fundamentalmente apostar a lo que es la Copa Argentina en sí, el Federal A, el Federal B que también se le animan a los poderosos de primera división Tigre que cae con Riestra, lo decíamos recién Sacachispa con Arsenal de Sarandí la Copa Argentina que la verdad se apuesta a este espíritu de lo que es unificar a un país y tratar de darle posibilidades a los que menos tienen, en esto se cumple pero también los golpes son duros, como por ejemplo renuncias determinantes en equipos de primera división el caso más lógico y el ejemplo más cercano que tenemos justamente fue ayer que Nelson Vivas dejó la dirección técnica de Estudiantes de la Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!